saludos, saludos, ahora les voy a enseñar cómo hacer un tipo de flor que no se conoce ya, pero no tengo el nombre ahora mismo, entonces espero que es tan fácil que yo dije tengo que enseñarle esto algo bien, bien sencillo, van a necesitar, lo mismo lo pueden hacer que comprar el fondant que viene en diferentes colores, este yo lo compre blanco y se puede pintar, pero quiero enseñarles brevemente cómo vamos a hacer la flor, lo que vamos a necesitar mayormente es el corazoncito, entonces vamos a coger un pedacito de del fondant y lo vamos a hacer con una bolita que quede bien liso y lo vamos a poner en estas tablitas que consiguen también en la de la actual, pero como para una superficie así de fondant por lo que usted tenga, entonces va a coger y va a como venía la bolita de la silla, le hace la bolita ahí bien hechecita, entonces la aplasta un poquito y la pone aquí en el aquí en el plastiquito este, entonces va se puede hacer hasta sin esto, yo lo he hecho hasta sin esto, pero si usted tiene, yo como tenía esto pues lo estoy utilizando entonces si se le pega de aquí, usted le puede echar maicena, no se me pegó algo pequeño, entonces usted hace eh, lo va estirando hasta que usted pueda cubrir el el corazoncito, ya aquí ya yo lo puedo cubrir solo yo lo que hago es que lo lo saco y estire entonces este, guardo el restante tengo mi corazoncito cuando lo haga no puede hacerlo muy gordo porque si no, no le va a quedar bien no puede, pero usted practique no le, no le no le ponga demasiado de de fondant, entonces la, la, entonces coge un, un pedacito, una pelotita la hace como una bolita y después la hace como si fuera un surullito y esto se lo va a poner en el medio, la parte de abajo del corazón aquí entonces estas dos partes de aquí del corazón como que lo envuelve ahí ok entonces le queda su le queda su, su rosa su, no rosa es un tipo de, de flor, verdad y queda bien bonita fácil de hacer aquí yo hice otra lo puede hacer de diferentes hay, grandota, chiquitica como que desee puede hacer muchas y jugar con ellas y para su decoración de de los bizcochos así que espero que le agradezca idea bye 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 y y y